Durante la celebración por el 99 aniversario de Concanaco Servitur, el presidente Enrique Peña Nieto reafirmó la alianza que existe entre el gobierno y el sector empresarial, al tiempo que aseguró que la fortaleza de la economía nacional es producto de 25 años de trabajo responsable. Como una situación de crisis la que viviéramos, cuando es evidente que las cifras que hoy se tienen muestran justamente una realidad distinta. Hoy nuestra economía tiene bajos niveles de inflación, hoy nuestra economía está generando importante número de empleos, de hecho estamos alcanzando cifras históricas en la generación de empleos gracias a nuestros empresarios, gracias a la inversión que está recibiendo nuestro país. Al respecto de la relación de México con Estados Unidos, el Ejecutivo Federal explicó. Mi gobierno, el gobierno de la República, ha establecido con toda claridad su posición, que está el trabajar a partir de un diálogo constructivo y de un respeto mutuo entre los Estados Unidos y México para trabajar en la definición, repito, de una nueva agenda de trabajo que nos permita impulsar la prosperidad de ambas sociedades. Al cierre del evento rumbo al centenario, el mandatario exhortó a todos los miembros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, así como a la sociedad civil, a contribuir en el desarrollo de México. Dejemos de lado el pesimismo y optemos por ser positivos y por el optimismo, porque realmente es así, como en este pensamiento, en esta energía que podamos proyectar, es como estaremos invocando lo que queremos para nuestra nación. Con información de Zajib Ramírez, Notimex.